Tu cumpleaños, yo te deseo felicidades Que estés contenta y te diviertas en esta fecha Tus amistades por teléfono te llamarán Y yo contento en el sofá te veré feliz Felicidades, felicidades Hoy en tu día, felicidades Inolvidable es esta fecha para todos Hoy tu cumpleaños, que tu cumpleaños Que tu seas feliz Felicidades 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 Inolvidable es esta fecha para todos Hoy tu cumpleaños es tu cumpleaños Que tú seas feliz El aplauso bonito si son tan amables para nuestra homenajeada Y vamos a Hoy 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, vamos a gozar con el ritmo y el sabor de la gran orquesta, Roy Louis. ¡Gracias! 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 Bailar todo el tiempo así Y ella que es bailadora Baile la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se besó con la carta Se agarra su follera Y al bellar su cadera Diciendo altanera me dice Baila, baila Baila, 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 baila. Baila, 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 ¡Ay! 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 De mi novia si sabe, no se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me pinta a ella Y como yo he enamorado, yo me voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Y ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero aprenda no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su follera Y al cañar su cadera, diciendo altanera, me dice Bailando, báilame la suavecita, mírame, sígueme, goza Que la cumbia sabrosita, se la baila suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, no se ve Que la cumbia sabrosita, se la baila suavecita y abriendo los brazos Que la cumbia sabrosita, ay de la cumbia sabrosita, dice Que la cumbia sabrosita, dice Oye que rico De mi novia así sale De baila la copia Y al sonar los tambores Y no la dijo De esa guía Y como yo he enamorado Yo me voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Y ella se me adora Baila la cumbia señora Me dice que me adora Pero al verdad no se baila suya Se me duele, se aparta Se agarra su pollera Y al vendar su cadera Dice yo a la mera me dice Baila, baila, baila Mi novia así que me goza Que la cumbia sabrosita Que la baila sabrosita Y abriendo los fracos Ay, la bela sabrecita Mírame, síneme, agózame Que la cumbia sabrecita Y la bela sabrecita Y abriendo los fracos Baila la cumbia sabrosita Y abriendo los fracos Baila la suavecita Mírame, síneme, agózame Que la cumbia sabrosita Y la baila sabrosita Y abriendo los fracos Mírame, síneme, agózame Mírame, síneme, agózame Mírame, síneme, agózame